Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mí Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Me pasé la noche, toda sin dormir Ya lo sé que tú te vas, que quizá no volverás Que muy tristes hoy serán, mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé, será una eternidad Creo que te voy a perder, ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora de decirnos adiós Te deseo buena suerte hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Y te vas porque quieres No porque ya no me quieras Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca, mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor